El Subdirector de Educación Municipal, Cesario Torres Ceja, dio a conocer que aproximadamente el 80% de los edificios escolares de Puerto Vallarta sufrieron vandalismo, saqueo o falta de mantenimiento durante el confinamiento por la pandemia, por lo que urgen reparaciones ante el total regreso presencial a clases este 16 de noviembre. Indicó que en los dos últimos años se redujo el presupuesto a esta área, considerando que las escuelas no estarían operando de manera normal por la contingencia sanitaria, en un millón de pesos en promedio anual, y que el 1 de octubre que asumió el cargo encontró que cuenta con 800 mil pesos por ejercer en lo que reza del ciclo escolar, de los cuales tienen disponibles 150 mil. El funcionario advirtió que estos recursos son insuficientes ante la gran demanda que tienen de apoyos a los planteles de educación básica en el municipio, por lo que apoya la propuesta de la regidora Maralena Curiel para elevar a dirección esta dependencia en el ayuntamiento, lo que conlleva mayor presupuesto. Si tenemos 349 escuelas, hacemos una división entre ese monto y nos toca de alrededor de 2 mil 400 pesos por escuela aproximadamente, lo que significa una auténtica broma. Considerando pues que después de retornar de esta pandemia de manera paulatina, estamos realizando una visita a las escuelas prácticamente y encontramos que algunas están llenas de maleza, la pintura deteriorada, los muros afectados de las bandas perimetrales, los techos colapsados, en fin, están hechos un desastre por decirlo de esa manera. Así que en ese aspecto, la propuesta reciente de la regidora es justamente para atender esa cantidad de demanda que nos rebasa con mucho. Hasta este momento, durante el mes de octubre, recibimos 27 solicitudes de apoyos urgentes. El maestro Torre Ceja informó que han hecho recorridos por diferentes planteles de la ciudad y zona rural, encontrando afectaciones por vandalismo, saqueo y falta de mantenimiento en aproximadamente el 80% de las escuelas. De hecho, la gran mayoría de escuelas, preescolares, primarias y secundarias, fueron saqueadas. Y cuando digo saqueadas, es que se llevaron hasta los tubos de cobre, los dejan prácticamente sin el servicio de agua y sin energía eléctrica, porque se llevan también los cables. Tenemos casos que hasta las puertas se llevaron o los muebles sanitarios. Eso es, la verdad, un colapso, por decirlo más, en el sistema educativo. Por eso es apremiante que tengamos esa ocupación para solventar las necesidades, que son bastantes. Fácilmente podríamos aventurar cerca del 80%. De los aproximadamente 150 mil pesos, ya están atendiendo algunas peticiones de los directores escolares. Consideró que se requieren de 25 millones de pesos para responder a las demandas de rehabilitación y equipo faltante. Anunció que espera contar con al menos 6 millones de pesos para el próximo ciclo, sabiendo que quedarían todavía debajo de las necesidades extraordinarias. El profesor Cesario aclaró que están trabajando en coordinación con la delegación regional de la Secretaría de Educación Jalisco en la Sierra Costa Occidental, Derce, para atender las solicitudes de las escuelas. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.